Mike Tyson ha relatado en una entrevista el día que conoció a Brad Pitt, un primer encuentro que casi acaba en una bronca monumental. Los caminos del boxeador y el actor se cruzaron en 1989, cuando el pugil era una auténtica estrella mundial del deporte, y Brad aún era un joven actor que estaba abriéndose paso en Hollywood, y cuya fama no era ni mucho menos la que hoy por hoy le ha encumbrado como una leyenda viviente del cine. El exboxeador estadounidense Mike Tyson relató en una entrevista con The Real la vez que vio a su exesposa, la actriz Robin Givens, junto a Brad Pitt. Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin por un rapidito. ¿Qué puedo decir? Yo era joven y la extrañaba, empezó a relatar el exboxeador, informó Isaac Pérez.